¡Suscríbete al canal! Pero ella ha tardado en entenderlo del todo. Son jóvenes, evolucionan, y cuando el corazón se acelera no hay apariencias que puedan salir ilesas. No soy de las que suele pensar que los poros opuestos se atraen, pero en este caso la norma llegó pisando fuerte. No pegaban, o la sociedad les decía que no pegaban, que no es lo correcto, que no podían estar juntos. ¿Y todo por qué? Por las cadenas que se le pone a la vida cuando se trata de amor. Ni que hubieran matado a nadie. Guzmán se enamoró de nadie hasta que dejó de darle vergüenza a admitirlo. Nadie se enamoró de Guzmán hasta que pudo ser ella misma sin grilletes. Y no sé qué pasará, pero qué bonito es ver cuando alguien deja muchas cosas atrás por otro alguien. Qué bonito es ver que al final, aunque les haya costado, se quieren tal y como son. Aunque eso les haga su amor más complicado. Ellos mismos, la cura y el verdugo. En el fondo, aunque se separen, saben que han taladrado el corazón del otro cuando ni ellos mismos apostaban por su historia. No sé qué tipo de historia fue o es, pero si algo nos han enseñado es a dejar de lado los prejuicios y las normas, aunque tengan mucho en su contra y también mucho que decir. Guzmán y Nadia se llevan en el pecho para siempre. ¿Por qué? Porque en la vida de ambos fue la primera vez que hicieron lo que sentían sin importar las apariencias. Y de aquí se pueden aprender muchas cosas. Que uno no elige de quién se enamora. Que la atracción aparece por quien menos apostabas. Y que lo que pase entre dos solo debe importar a esos dos. Por eso, cuando veas que alguien no pega, deja que disfrute de esa complejidad. Quizás es más bonito que lo socialmente establecido como correcto y perfecto.